5 de 7 organizaciones, entre ellas México Libre, aún están en la lista para obtener la solicitud del registro del Instituto Nacional Electoral este 2020, como nuevos partidos políticos. Si bien las agrupaciones tienen las asambleas y afiliados requeridos, aún les falta pasar la prueba de la fiscalización. De acuerdo con Reforma, las posibles anomalías en su fianza, las tratará esta semana el Consejo General del INE y se contemplan hasta el momento multas por 4.476.881 pesos a 6 de las 7 aspirantes. Las organizaciones que se acercan en obtener el registro como partidos políticos son Redes Sociales Progresistas de Fernando González, Fuerza Social por México, del dirigente sindical Pedro Aces, Grupo Social Promotor de México, Antes Nueva Alianza, Encuentro Solidario, Antes PES, México Libre de Felipe Calderón y Nojosa.